Muy buenos días con todos chicos y chicas, el día de hoy estamos inaugurando para todos ustedes el proyecto WairaTV.com, contenido audiovisual de libre acceso, sin publicidad, sin restricciones, como en el caso de películas y documentales que usualmente tienen censura en youtube y vídeos sobre la marca Perú. La intención es que cada fin de semana propongamos un contenido diferente, nuevo y que de cierta manera tiene un sentido para el proyecto. Entonces hoy inauguramos este portal en el sentido de que subimos un vídeo muy simbólico que está enfocado al tema del inicio del gobierno de Alan García, los 100 días, nefasto gobierno y algo que queremos como peruanos que jamás se repita, populismo barato nunca más. Realmente una época muy difícil, tan difícil como Venezuela en estos momentos, lo tuvimos en Perú y felizmente supimos como peruanos salir desde acá todos luchando y construyendo un país distinto. Realmente es un vídeo que todos los peruanos jamás deben olvidar porque literalmente es algo que no se debe repetir nunca y es bueno rememorarlo y hacerlo de libre difusión. Esto usualmente no se encuentra en portales de youtube porque obviamente muchos fans o troles lo banean. Acá ya dispusimos de un stream de libre acceso que nos va a permitir subir una gran cantidad de contenido que puede estar bloqueado en otros portales. Adicionalmente alrededor tienen todos los contenidos del proyecto La Chompita Roja, pero el punto central es lo que ustedes quieren que disfruten y es lo que se va a anunciar cada fin de semana. En este caso no voy a tratar exactamente el contenido, yo quiero que lo disfruten y lo vean, pero sí es claro o está clarísimo de que el contenido que está acá está enfocado a, o está digamos brindado esta información notificada por portales extranjeros. En aquellos tiempos el periodismo peruano estaba muy digamos restringido y literalmente no había esa difusión como existe ahora, por ejemplo. Entonces esta información nos trae, es parte de nuestra historia y es algo que como peruanos tenemos la obligación de verlo y recordarlo y que nunca más se vuelva a repetir. Entonces inauguramos el proyecto Huayra con los 100 días de Alan García, que no sabemos si está muerto. Bien, entonces es parte del bloque Marca Perú y que es parte del proyecto Huayra TV. Huayra TV y quiero que ustedes se enfoquen a esto, la libertad de difusión, la libertad de contenido. La información nos hará libres, señores, y ese es el sentido gratuito de todos estos portales. Yo quiero que lo disfruten, nos transmitan a sus hijos, a sus familiares y que esto cada día crezca, con una comunidad que aporte, con información, con contenido y juntos ganaremos un país distinto. Muchas gracias por compartir este vídeo y por disfrutar también de los contenidos que va, que cada semana va a aparecer. Recuerden, todos los domingos estamos subiendo un vídeo nuevo y es un regalo para toda nuestra comunidad, para toda nuestra latinoamérica, para todos nuestros amantes de la chompita roja. Muchas gracias con todos. Chau.